Buenas tardes, Jaime Arias Parra, del Estado de México. Oiga, dígame, acaben de nadar, roqueta, caleta, ¿por qué? Ah, pues porque le gusta a uno la competencia, el convivir con todos, muchos compañeros del DIF, del Deportivo, donde nado, es lo emocionante, ¿no? Una persona discapacitada, les pueden decir, no se puede, ¿qué le dices? No, ahora sí que no hay límites, más los que se ponen uno. De ahí en fuera, todo se puede, le falta una pierna, un brazo, lo que sea, no hay límites. Dígale a la gente, ¿cuánto tiempo se hizo de la roqueta a caleta nadando? Que fueron 17 minutos y segundos, no recuerdo cuántos, casi los 18. Para los que no saben, le hace falta una pierna, ¿y eso es una discapacidad para usted? Pues no, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, no hay que frenarse ante nada, siempre adelante, siempre adelante. Hola, ¿me da su nombre? Abre Isabel Chávez López. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Oye, acabas de nadar una distancia muy, muy grande, ¿cuánto tiempo te hiciste? Todavía no sé. ¿Pero te cansaste? Más o menos. ¿Y cómo fue que decidiste venir a nadar aquí a Acapulco? Porque me quería ganar una medalla. ¿Y cuál es tu medalla? A ver, enséñanos. Aplausos para ellos. Oh, ¿qué se siente? Estar contenta. A ver, ¿quiénes se están jugando? ¿Sabes que ese maratón es de la Virgen de Guadalupe? ¿Sabes que ese cumpleaños es de mí? No sabía. ¿Cómo se llama Chico? Ah, ok. ¿Y te gusta Acapulco? ¿Tú eres de aquí? No. ¿Dónde eres? De... México, de Temcánac. ¿Y cómo sentiste el mar? Salado. ¿Y cuando más te aguitas? Sí, poquita. Ah, ok. ¿Y vas a regresar dentro de un año? Sí. Sí. ¿Qué le dices a los niños? ¿Que sí se puede? Sí. ¿Me hace nombre? Yuduría Nosvaldo. Oye, ¿qué acabas de hacer ahorita? Cuéntanos. Un maratón. ¿Y de qué se trata? ¿Nadar cuánto? Nadar un kilómetro. Aunque te piquen las... Malaguas. Oye, ¿y qué es tu cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. ¿Y por qué nadaste? Porque, este, yo estoy acostumbrada a cada año a nadar este maratón. Y es como unas vacaciones para mí. ¿Vas a regresar el próximo año? Sí. ¿De dónde eres? De, este, de Nezahualcó, yo estoy en México. ¿Y te hay porra o no te hay porra? Mi papá, mi papá, mi mamá, mi guía, mi guío, mi primo y mi hermano. Osvaldo Domínguez. Oiga, pues, ¿cuántos días en México le dijo? Este, somos ocho personas, vienen mis primos de Puebla, mi esposa, mi hija y mi mamá, que lo apoya mucho, ayudo y lo quiere mucho. Fíjame, ¿por qué deciden nadar en aguas abiertas y a Acapulco? Bueno, fue un reto para mi hijo el año pasado, fue el primer año que nadó y ahorita lo volvió a repetir y en próximos años van a nadar mi niña también, que está también en la natación. ¿Le gusta? Le gusta mucho y a mí, a su mamá nos gusta. ¿Y Acapulco, la familia, qué significa Acapulco para la familia? Pues, la familia es todo, ¿no? En lo principal, valores, todo y ahorita estamos disfrutando todo, ¿no? Y también los 25 años de casado de mis primos, de Juan y de Hilda. Sí. Pero, ¿venida Guerrero, venida Acapulco? Mucha suerte, muchas felicidades. Acapulco, como en Acapulco no hay dos, no se compara con ninguna playa.